hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy os voy a enseñar un nuevo vídeo de ella que estoy casi finalizando la apuesta mira qué paisaje tan bonito yo voy a decir un par de truquillos acordáis que os graba aquí que estaba el arroz a la blanca me lo tuve que llevar se me murieron tres y al final me los tuve que llevar está en otra voladera que ya lo mostraré más adelante también estoy ahora un poco también un poco más liado con la nuevo viario y de todo y hay que hacer tener de recursos lo que se pueda y esto es lo que hay los paros se tienen que adaptar aquí faltan dos cosas han faltado dos cosas muy importantes os lo mostraré como lo he dejado lo he limpiado lo desinfectado le sea un poco verde una cubeta d de bizcocho amarillo ya da igual porque ya es para mantenimiento que se mantenga sin probiótico ahí tienen le he echado un poquito de mixtura de vinchi de de hirguero y esta es mixtura de canarios y os diré ya lo primero un momento voy a poner zumbia este es de hirguero por la perilla que tiene y esta es la mixtura de canarios que coman lo que quieran ahí tienen más esto ha visto esto está mal un truco muy bueno siempre siempre hay que esté una voladera con inclinación siempre una inclinación comida arriba agua debajo porque como cerraba el agua y coja la comida ya salía 2 y otra también de intentar siempre dejar el agua debajo de de esto para que no caiga y no le caiga y nada más lleguen del tirón y ya verde ya da igual que el doré que no esto ella para que cojan fuerza además falta un par de palos en que lo puse que esto era cuando mi época de jovencito que también hacía grafiti esta persona y lo hice muy malo pero bueno que vamos a hacer hace 20 años ya casi de eso y el agua por aquí no un divin tazo dios mío las casas unos temporales que normal ahora parece que es pleno invierno así está los canarios enseñar las primeras remesas de pájaros que voy a soltar aquí le pondré el próximo día que me falta muy importante grill para que haga la digestión y palo para que hagan más deporte pues tiene ahí pero lo tengo que poner este labial y vaya había eres un voladero no es mi voladero ideal pero bueno que es lo que hay otra cosa no los paros que tienen que adaptar a lo que tengamos nosotros darle lo mejor pero que no no de vivir no por ello porque esto es una afición como siempre digo esto es y aquí os traigo los canarios estos son las primeras remesas son los que no han puesto los fiorinos que no son dos hembras los los padobanos las nodrices que ya he acabado yo con ella ya lo que me queda son muy poco los robo a la blanca que están acabados están asustados por cierto otro truco siempre que vayáis a mover paro ponerle presillas yo lo digo ya por experiencia mirad presillas presillas de bajo con presillas que no se escapen a que con presillas y ese de ahí con presillas porque porque no la primera vez que se me ha escapado uno yo lo digo para que no pase porque me pasó y una putada muy bonito pero aquí no puede estar justo tiempo lo suyo lo idea por haber sido de aliente estrés pero de verdad que yo no se lo ha añadido no os voy a engañar y lo tengo y todo pero que no se lo ha añadido pero no nunca se puede hacer siempre todo como se quiere cortamos las presillas sin cortarme a ver como puedo grabar un momento voy a cortar las presillas hay que estar acá ahí aquí se ve cortando las presillas y voy a empezar a soltar los primeros canarios puertas cerradas por detrás dios mío yo abrí este también si puedo este también y ya también le pondré la lija o pondré el truco casero de la lija eh muy importante el truco casero de la lija porque ahora se afilan las uñas se afilan también picos ellos solos me faltan varias cosas vamos a empezar a soltar ya he cerrado las puertas de entrada y vamos a empezar a soltar venga y saliendo ya vayan saliendo ahí voy a seguir grabando aquí como van saliendo es difícil eh cámara ahí a ver si enfoca no se ve bien ahí enfocando los primeros están comiendo y ya vamos 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 ah ¿los Team no quieren ir? en Dios mío, espérate, a ver si lo saco lo que queda, tres me quedan, dos, tres renegados, que llevo un rato, venga para afuera, dos, uno me queda, venga, dos, tres, 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 ya están todos ahí, ahora a comer ahí, tranquilito, tranquilidad, normal, estarás asustado, no sabes dónde está, a volar y que se pongan fuertes, machos, hembras, que da igual, que se pongan todo con su color y se acabó, y así que ahora sortadle un sitio fuerte que coja ahí y se pongan fuertes, con mucha agua y todos comiendo ahí, pues espero que tenga un sitio así y que lo sortéis y ya preparándolo para el año que vienen los canarios, algunos no los quitaré, otros no, pero ya se verá, y que aguanten todo el año, así que hasta otra amigo de los canarios, hasta otra amigo de los timbrados, hasta otra amigo de youtube, hasta otra, adiós.